Sigo con mi arenga, esta se la quiero dedicar especialmente a los compañeros poetas, a todos los que alguna vez les haya dado por esa estúpida manía de escribir, y para ellos, ¿vale? Su oficio, poeta, no es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales, no es disponerlas en su orden llámbico, en perfecto soneto gongorino, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la rima. Porque tú nunca fuiste matemático, poeta, tú nunca fuiste geógrafo ni físico, y no entiendes de distancias ni unidades de medida, y no entiendes de lógica pura ni de leyes invictas. Porque tú nunca fuiste científico, poeta, y por eso mismo no entiendes de estadística, ni de cuántica avanzada, ni de biopolítica, y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos. No es tu oficio el análisis forense, por más que te empeñes, así como no lo es tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles. Que mañana, cuando hayan pasado los siglos, se diga, no todos fueron judas. Los hubo Robin Hoodes y Don Quijotes, los hubo Baudelaire y Esproncedas, las hubo Antígonas, las hubo Safos, los hubo Vallenclanes y Cañameros. Que de toda nuestra obra una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, no todos eran prescindibles, vencerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir, como si nada, como todos, poeta o no, hacia la larga y aburrida eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!